Un grupo que literalmente ha perdido la suerte en estos últimos meses ha sido el grupo de imputados dentro de la operación o dentro de las acusaciones realizadas a la pasada administración de la Lotería Nacional con el conocido y sonado sorteo del Bolo 13. Estás escuchando. Estás escuchando. Fuerte y claro. Damas y caballeros, bienvenidos sean todos ustedes a este espacio fuerte y claro. Rosa Cuevas con mucho afecto y respeto les saluda frente a las cámaras. Braulio Capellán que está aquí con nosotros en la producción general. Gracias por ser parte de este espacio, un espacio creado para llevarles a ustedes los análisis y las incidencias de las principales noticias de la actualidad nacional e internacional. Continúe con nosotros a través de las redes sociales. Estamos presentes en Instagram, en Facebook, en Twitter, también en TikTok, arroba fuerte y claro, arroba fuerte y claro media. Señores, miren, por más que brinquemos y saltemos, como decimos bien los dominicanos, tenemos que reconocer que la justicia dominicana, que el sistema judicial en estos últimos dos años ha dado mucho de que hablar. Ha dado mucho de que hablar gracias a las acciones que ha venido desarrollando conforme se han ido destapando algunos casos de corrupción administrativa, tanto aquellos que afectan al Estado Dominicano como aquellos que pertenecen a la banca o a la barra privada. También hablamos de casos relacionados ya en términos personales con otros tipos de situaciones que pasan en el país. Lo cierto es que nos ha mantenido, pues, la justicia dominicana muy pendientes y dando seguimiento puntual al desarrollo de ciertos casos a nivel nacional. Uno de estos casos, pues, ustedes saben que ha estado representado en la palestra pública dominicana por la Lotería Nacional. Y es que ha sido fijada para el próximo 6 de marzo a las 11 de la mañana la lectura de la decisión del juicio de fondo que se realiza en contra de los imputados del referido caso. Este es un caso que recoge una acusación que fue formalizada a los implicados a raíz del descubrimiento de un supuesto fraude en un sorteo de quinielas del primero de mayo del año 2021, en el que se acusa al ex administrador de la Lotería Nacional, el señor Luis Dicen, y a otro grupo de personas, pues, de haber realizado fraude. Plantando de manera formal y digamos que obvia hasta el momento, claro, estamos esperando las determinaciones de la justicia, pues, un bolo ganador que no se suponía debía ser el ganador en esto, en el marco de lo lícito y de lo que debe ser un correcto manejo, pues, de un sorteo de lotería en cualquier país del mundo. Por su lado, los representantes de la Procuraduría Especializada de la Persecución y la Corrupción Administrativa, el PEPCA, se manifestaron al terminar la pasada audiencia muy confiados en el hecho, pues, de que ellos entienden que gracias a la contundencia de las pruebas presentadas al ministerio, desde el Ministerio Público ante los tribunales, pues, los imputados en este caso no tienen forma de salir en libertad. Sin embargo, el principal acusado, que ya hemos comentado, que es Luis Dicent, no perdió la oportunidad, válida la oportunidad, porque todo el que se vea involucrado en un caso en el donde tenga una acusación formal del tema que fuera, tiene derecho a la defensa, a la legítima defensa. Pues, Luis Dicent no perdió la oportunidad, precisamente, para volver a proclamar la premisa de que no es culpable y de que sigue siendo una persona íntegra. Lo cierto es que debemos recordar que, en mayo del 2022, el Ministerio Público presentó formal acusación contra 11 imputados en el fraude, como se ha llamado, del caso 13 de la Lotería Nacional. Además de Luis Dicent, que es el principal imputado por ser el director de la lotería y que, según las pruebas recogidas por el Ministerio Público, es señalado como el principal acusado por conocimiento, según aquellas pruebas, de todo ese entramado de corrupción, que malversaba, digámoslo de esa manera, o manipulaba los sorteos de la Lotería Nacional hasta esa fecha. Recordemos también nosotros que este caso implica, pues, una serie de demandas en el entendido de que los afectados, que fueron el Estado Dominicano y, pues, bancas de lotería a nivel nacional, están, digámoslo en buen dominicano, gritando por un agravio de 500 millones de pesos. Otros imputados, pues, son William Rosario Ortiz, Eladio Batista, de igual manera Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Verigüete, Felipe, Santiago Toribio, Edison Manuel Perdomo, Miguel Mejía y Rafael Mesa. Solo nos queda esperar a que el día fijado por el juez, que es el día 6 de marzo, a partir de las 11 de la mañana, realmente podamos nosotros, los dominicanos, conocer a qué conclusiones se ha llegado con la visualización y la depuración de las pruebas presentadas a título de juicio de fondo. Fuerte y claro, se mantiene pendiente de todos los casos que tienen que ver con la soberanía, la ciudadanía, la corrupción, todo lo que tenga que ver con lo que afecte el erario público, la cosa pública nacional. Así es que, a través de nosotros, les garantizamos que van a estar informados de todos los acontecimientos y las conclusiones a las cuales debe llegar el tribunal con relación a este caso. Rosa Cuevas se despide frente a las cámaras, Braulio Capellán en la producción general, no sin antes agradecerles que están con nosotros a través de este canal de YouTube. Continúe compartiendo nuestro contenido, suscribiéndose a la campanita de las notificaciones también y pues dando like y comentando, siempre y cuando dentro del marco del respeto. Síganos a través de las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, además de TikTok, arroba fuerte y claro, arroba fuerte y claro media. Hasta la próxima.